hola bienvenidos a mi canal me llamo Clau y el día de hoy les voy a mostrar cómo aprender a hacer lettering empezando por la estructura de las palabras en la mayoría de los tutoriales te enseñan primero las pinceladas básicas haces muchos ejercicios de esos y luego empiezas con las letras después palabras acabando con frases yo siento que no puedes empezar a aplicar los trazos de pincel si no sabes primero la estructura de las palabras entonces en mi proceso empecé a aplicándolo directamente y es así como lo hice quiero hacer la palabra love y yo me basé en esta imagen la cual pueden encontrar en la descripción entonces veo la L va así la O va así la V va así ya que tengo la estructura básica lo que hago es simular el pincel y para rellenar si utilizo la punta pincel para ir ensayando las pinceladas obviamente las primeras veces pues si necesitan un poco más de relleno en lo que nos acostumbramos a hacer la pincelada entonces al ir copiando las letras vas a empezar a encontrar tu propio estilo y así con todas las letras vas a saber cómo te gustan o los cambios que le vas a hacer para que sean únicamente tuyas lo que estamos manejando aquí es la memoria muscular esta fue una de las primeras palabras que hice con plumón de pincel únicamente y si se fijan no son las letras exactamente igual a la imagen sin embargo de ahí es donde surgen de su estructura entonces cada vez que traes las líneas de tu pincelada falsa tu cerebro va a estar ejercitándose de manera que vas a estar pensando abajo grueso arriba delgado abajo grueso arriba delgado y una vez que te sientes listo ya puedes intentar hacerlo con el puro pincel y vas a ver que va a ser más fácil porque tu cerebro ya va a estar pensando en cómo son esas pinceladas sin tener que hacer tanto ejercicio de bolitas y palitos y como extra si quieren saber cuáles son las básicas que te enseñanme yo no empiezo así porque pienso que no puedes aplicar una técnica a algo que no sabes hacer previamente primero hay que aprender a hacer las letras y después aplicarles una técnica y así fue como yo aprendí espero esta técnica les sirva también a ustedes muchas gracias por ver este vídeo si te gustó por favor regálame un like y suscríbete a mi canal y no olvides dejar tu comentario nos vemos a la próxima